Bienvenidos al programa universitario Orgullo Nicolaita. En ausencia de mi compañera Yereri Sánchez, soy Ricardo Páramo, con la información más importante que aconteció en la Casa de Hidalgo. Comenzamos con una nota del rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, donde dijo que la universidad requiere de una reforma a su ley orgánica que fortalezca la autonomía de la universidad. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo requiere una reforma a su ley orgánica que fortalezca la autonomía de la institución, lo expresó así el rector Salvador Jara Guerrero. Manifestó que está totalmente de acuerdo con la postura de los diversos sectores que se han pronunciado en defensa de la autonomía de la universidad, y recordó que desde hace muchos años la reforma ha sido una demanda de la comunidad nicolaita. Dijo que suscribir al Acuerdo por Michoacán no subordina la autonomía de la universidad a los poderes ejecutivo y legislativo, pero sí implica que la Casa de Hidalgo se suma a los esfuerzos de distintos sectores de la sociedad que están impulsando para sacar adelante a la entidad. La reforma a la ley orgánica no implica modificar aspectos como el régimen de pensiones y jubilaciones, ya que esto se aborda en el contrato colectivo de trabajo, sino que más bien se puede incidir en quitar candados que favorezcan la toma de decisiones de los órganos colegiados de la universidad. Invitó además a los nicolaitas que tienen interés en el tema a que presenten sus propuestas al Congreso del Estado para impulsar una reforma que garantice el financiamiento y la autonomía de la máxima Casa de Estudios de la entidad. El Auditorio de la Facultad de Economía realizó un acto para la develación de la placa de quien ahora lleva su nombre, licenciado Carlos Torres Manso, donde estuvo presente el homenajeado, así como el gobernador del Estado. La Facultad de Economía Vasco de Quiroga hizo un acto de agradecimiento y reconocimiento al nombrar a su auditorio licenciado Carlos Torres Manso, quien en 1976, siendo gobernador del Estado, impulsara la apertura de la hoy Facultad de Economía. El titular de esta dependencia, Nicolaita Rodolfo Aguilera Villanueva, hizo un recuento de la vida política, académica y humanista del artífice de la economía del país. El licenciado Carlos Torres Manso nació en Coahuacán, Michoacán, estudió la licenciatura de Economía en la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se graduó con mención honorífica y obtuvo el diploma del Banco Nacional de México por su tesis, la teoría pura del comercio internacional. Estudió en la Escuela de Economía de Londres de 1955 a 1957 y se diplomó en Tokio en Planeación Económica y Comercio Exterior en 1962. Como docente, tuvo una trayectoria destacada, impartiendo las cátedras de etimología en el Colegio Franco Español en 1950. En la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, dictó las cátedras de Historia del Pensamiento Económico, Teoría Económica y Comercio Internacional. De la misma manera, ocupó la presidencia de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Economía de 1947 a 1949. Al tomar la palabra, el gobernador del estado, Jesús Reina García, dijo que la Universidad Michoacana hace un reconocimiento y justicia a este hombre que siempre impulsó al estado. Tardaría mucho en hacer una reseña de las obras materiales, pero sobre todo de esa obra y de esa enseñanza, de una actitud moral en el desempeño de la función pública que don Carlos Torres Manso dejó en aquellos tiempos. Y este sentimiento de reconocimiento se me atropella con un reconocimiento, con un sentimiento muy personal y muy profundo de agradecimiento, porque quizá muchos de los que están aquí lo sepan, no todos, pero lo de compartir es que don Carlos Torres Manso fue mi primer jefe, fue de quien aprendí lo bueno que puedo hacer, lo malo son cosas que aprendí en el camino. El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero dijo que el licenciado Torres Manso es Nicolaita de corazón, al igual que Melchoro Campo, e hizo hincapié en la trayectoria y el legado que ha sembrado un hombre como él, con sentido humanista. El exgobernador se dirigió a la comunidad de Economía y les dijo que deben estar orgullosos de pertenecer a esta escuela. Agradeció por este reconocimiento y dijo de los economistas. Pero son también dignos de mención y reconocimiento los alumnos y maestros universitarios nicolaitas, hombres y mujeres, que optan por cumplir la obligación moral de aprender, de enseñar, investigar y difundir la cultura. Ellos saben que es torpe el enfrentamiento injustificado entre la autoridad y la academia y llegan al grado de considerar como privilegio el servicio educativo que reciben y le proporcionan a la juventud, según sea el caso. Me refiero en particular a esa playa de profesores modestos que rechazan las oportunidades de obtener pingües riquezas o poder político pasajero porque prefieren ser leales al pizarrón y al gis con tal de escribir en la conciencia de sus álbumes. Al término de este acto se develó la placa que lleva su nombre y desde ahora el auditorio se llamará Licenciado Carlos Torres Manso. Este tiene una capacidad para 200 personas y se coloca como uno de los espacios académicos más importantes de la Universidad Michoacana, mismo que forma parte del patrimonio de una de las 10 mejores escuelas de economía del país. Con motivo del decimosexto aniversario del Archivo Histórico de la Universidad Michoacana estuvo presente la fundadora de esta dependencia, la exrectora, doctora Silvia Figueroa Zamudio. Organizar, clasificar y poner a disposición de la comunidad Nicolaita y la sociedad en general la información que se encuentra en el Archivo Histórico de la Universidad Michoacana es el reto mayúsculo que tienen sus directivos, aseguró el rector Salvador Jara Guerrero en el décimo sexto aniversario de esta dependencia universitaria. Durante su mensaje, el rector dijo que es necesario que todos los archivos cuenten con normas internacionales para su funcionamiento, tal como lo hace el Archivo Histórico Universitario con la certificación de calidad ISO 9001-2008. La exrectora y fundadora del Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, Silvia Figueroa Zamudio, recapituló que desde que era estudiante de la Facultad de Historia en 1984, se dedicó a realizar una investigación para el desarrollo de su tesis sobre la historia de la institución en el acervo de la Casa de Hidalgo. En él, descubrió grandes tesoros para los historiadores como documentos del siglo XIX y una copia notariada del testamento de Vasco de Quiroga. A partir de ese descubrimiento surgió la preocupación de que un gran número de documentos importantes para la historia de la Universidad Michoacana se encontraban sin protección y mal archivados, por lo que en 1990 señaló la necesidad de crear el Archivo Histórico, entregando hasta 1995 el proyecto formal al entonces rector Salvador Galván Infante, quien lo instituyó de manera oficial en el año de 1997 con tres departamentos para su funcionamiento, clasificación, investigación sobre la universidad y publicaciones. Figueroa Zamudio dijo que no se aspira a tener una dependencia como el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, pero que está en condiciones de lograr algo semejante. Por su parte, el director del Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita del Archivo Histórico, Sergio García Ávila, dijo que se le dará un nuevo impulso a las publicaciones en las que se ha participado en gran medida la comunidad de la Facultad de Historia a través de investigaciones, con el fin de tener presencia dentro de la universidad a nivel nacional e internacional. Además, ya se encuentran trabajando en escribir una nueva historia de la Universidad Michoacana en un proyecto con miras al centenario en el año del 2017. Finalmente, dijo que a partir del 7 de octubre han organizado por primera ocasión y como parte del 96 aniversario de la Universidad Michoacana, el Mes de la Cultura Nicolaita, en donde diversos egresados de la máxima casa de estudios platicarán sus experiencias profesionales a través de conferencias y exposiciones gráficas. Amigos de Orgullo Nicolaita, vamos a una pequeña pausa y regresamos. El edificio del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana es declarado como edificio saludable y seguro por parte de la Secretaría de Salud. Luego de realizar una serie de modificaciones y pasar supervisiones por parte de la Secretaría de Salud en Michoacán, el edificio del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana recibió el certificado como espacio de trabajo saludable y seguro. En el acto, autoridades de la Secretaría de Salud en Michoacán encabezadas por la jefa del Departamento de Promoción a la Salud, Norma Silva Orozco, entregaron el reconocimiento al SUEUM, mismo que fue recibido por el Secretario del Interior, César Durán Mejía, quien en representación del Secretario General Eduardo Tena Flores, reconoció la labor de la Comisión de Seguridad de Higiene del Sindicato, para lograr así la certificación. Como siempre, el sindicato se ha prestado para ser punta de lanza en muchas de las actividades que van a favor del trabajo de los compañeros trabajadores en su sitio de trabajo. Es por eso que hoy, en representación del compañero Eduardo Tena, les hago una extensiva felicitación a todos ustedes, sobre todo el agradecimiento a las autoridades del sector salud que nos acompañan y que nos hacen favor de tomarlos en cuenta para este logro, que finalmente depende de todos, obviamente también de una gran manera de la propia Comisión de Higiene y Seguridad de este sindicato, que ha trabajado arduamente para lograr este paso. Por su parte, la doctora Norma González Briseño informó que se supervisó la organización y limpieza del lugar, que los botes de basura tuvieran tapa y se contara con separadores, dispensadores de jabón, baños limpios, señalización, entre otros. Cabe señalar que todas las personas recibieron orientación e información para mejorar sus condiciones de salud. El Centro de Didáctica y Comunicación Educativa hace una atenta invitación para asistir al diplomado Escribir el pensamiento, impartido por el maestro en ciencias, Mauricio Coronado, quien nos habla de este diplomado que tendrá una duración de cuatro meses a partir del 17 de septiembre. El diplomado está dedicado, está dirigido a los profesores. Fundamentalmente la meta que tenemos es abrir un poco la sensibilidad hacia una relación inmediata con el lenguaje, las vías que abre a formular el pensamiento y poder hacerlo de manera correcta a través de la escritura. La idea del diplomado es poder escribir de la misma manera que pensamos. Ahora, el diplomado intenta que se formule un pensamiento adecuado al tiempo que podemos escribir de manera correcta y adecuada. Se trata de una sensibilización porque vamos a acercarnos a las herramientas fundamentales para que a partir de ahí se logre una autonomía personal. Esta es una de las razones por las que estamos dirigiendo el diplomado a profesores que puedan ser multiplicadores de esta posibilidad. Bien, claro, todos los maestros nicolaitas interesados en esta problemática de poder escribir como se piensa, el centro de didáctica les abre sus puertas y ahí los estaremos esperando con muchísimo gusto. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales durante este ciclo escolar buscará incrementar indicadores académicos, acreditación a través del examen del Comité Nacional de Evaluación, entre otras metas. Incrementar indicadores académicos como titulación, movilidad estudiantil y docente, acreditación a través del examen del Comité Nacional de Evaluación, vinculación académica, investigación, actualización de los profesores y el fortalecimiento e integración de cuerpos académicos, entre otros, son las metas para el nuevo ciclo escolar de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El director de la Facultad, Damián Arevalo Orozco, aseguró que este nuevo año le espera nuevos retos de gran compromiso y máximo esfuerzo para mantener y mejorar los indicadores que continúen enalteciendo el ejercicio profesional del derecho, motivo por el que exhortó a la comunidad nicolaita a participar activamente en las etapas de la reacreditación y la acreditación internacional. Destacó que los estudios de posgrado son reconocidos como programas de calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se ofertan de forma presencial en los campus de Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo y Uruapan, con la finalidad de acercar posibilidades de crecimiento académico a estas regiones abatiendo los costos de sus estudiantes. Como parte del fortalecimiento de la infraestructura de esta institución, los alumnos podrán disponer de laboratorios de cómputo y una sala de juicios orales que cumple con las exigencias para la implementación de la Reforma Penal Federal, con una sala de tutorías y un laboratorio de criminalística integrado con equipos innovadores que facilitarán el conocimiento en las ciencias penales. Por su parte, el secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, aseveró que la oportunidad de participar en un espacio académico es una posibilidad de estrechar y generar un compromiso para modificar el rostro que a Michoacán tanto le urge y así obtener un mejor Estado, una mejor comunidad y un mejor desarrollo personal. Se realizó la Olimpiada Estatal de Matemáticas con un total de 16 participantes del nivel medio superior provenientes de Morelia e interior del Estado durante dos días y cuatro horas y media de duración cada evaluación. Los jóvenes desarrollaron fórmulas matemáticas en esta fase preliminar como resultado del pase a los mejores seis estudiantes a la fase nacional y en dos semanas les tendremos los resultados de quienes representarán a Michoacán en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Bien, pues la Facultad de Artes, en busca de un mejoramiento y acercamiento con temas contemporáneos de arte y cultura, realizaron la conferencia Tú en el Arte, la Historia y la Sociedad. Tú en el Arte, la Historia y la Sociedad es el título de conferencias que arrancaron en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, con las que se pretende reforzar la vinculación entre la Secretaría de Cultura del Estado y los estudiantes nicolaitas. Con este tipo de charlas se intenta exponer a los jóvenes temas contemporáneos de arte y cultura a través de conferencias, concursos y diversas actividades, las cuales serán apoyadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Para abrir este espacio académico, Raimundo Ortiz Marín habló ante la comunidad estudiantil sobre la importancia de la descentralización del arte, tema del que coincidió el titular de la Secretaría de Cultura en Michoacán, Marco Antonio Aguilar Cortés, quien inauguró este ciclo de conferencias y destacó la necesidad de reforzar y respetar las instituciones. Podemos cambiar instituciones. Instituciones son el matrimonio, por ejemplo, instituciones es el fideicomiso, por ejemplo, instituciones son los contratos, el de compra-venta y el de arrendamiento. Instituciones son las educativas, las culturales, las productivas, las industriales, las agrícolas. Un país lleno de instituciones es un país... respetémosla siempre. Pero, obvio, si por instituciones se entiende el gobierno, siempre el gobierno, siempre el gobierno, hay que descentralizar. Si se entiende solo por el centro, el centro, el centro, la capital y aquí se hace todo, no hay que descentralizar para llevarla descentralizadamente a toda la región y a la cultura, la educación y todo. Hay que descentralizar todo para que todo el desarrollo llegue al último rincón del estado de Michoacán, que no se quede en la capital nada más. Se espera que semanalmente se impartan este tipo de actividades que tendrán como sede diversas instituciones de educación superior de la capital michoacana. Vamos a una pausa y regresamos. El embajador de Kuwait en México impartió una conferencia sobre las relaciones México-Kuwait en el Centro de Información, Arte y Cultura. En Kuwait no se permite hacer ni proponer ninguna modificación a la Constitución si no es para garantizar más derechos. Y en lo que se refiere a los derechos y respeto a la mujer, se reafirman por escrito. Así lo refirió en visita a la Universidad Michoacana el embajador de Kuwait en México, Sami Esa Johar Hayat, quien se dirigió a la comunidad nicolaita y dio un breve panorama de la economía en su país, en donde refirió a la educación que el estado cubre desde el kinder hasta el doctorado, porque para ellos la mejor inversión es en su gente, ya que ellos serán los responsables del avance de su país. Designan el 20% en el fondo a próximas generaciones y otro tanto a la protección de la población. También señaló que del total del recurso del país se designa el 30% siempre al comercio exterior y al préstamo a países amigos con intereses muy bajos o nulos según el caso. En relación con la Universidad Michoacana, dijo que hay un ofrecimiento de becas mutuas y se ofreció a llevar un equipo de los mejores alumnos de nuestra universidad. Le presentamos la segunda parte de la entrevista a la directora de la Facultad de Medicina, Silvia Hernández Capi. Mira, nosotros dentro de nuestra clínica universitaria, que es pequeña, pero que pues sí hacemos varias cosas ahí, tenemos ahí dentro el laboratorio de análisis clínicos, esto ahí damos también servicio a la comunidad, si alguien requiere algún estudio de laboratorio, pues nosotros lo sacamos a muy bajo costo. Desde luego, a veces también lo tenemos para cualquier situación de algún alumno, de algún compañero trabajador que así lo requiera. Estamos también trabajando y haremos la planeación para que nuestra clínica universitaria trabaje con lo que viene siendo atención primaria a la salud. Que podamos también ofertar, tenemos especialistas de todos en la facultad, de muy alto nivel, que podamos también dar atención a la población en este sentido. Pero bueno, sí tenemos todavía un espacio muy reducido y queremos ir viendo cómo lo vamos ampliando, hacer las gestiones para que esto funcione realmente como cualquier clínica de atención primaria a la salud. La recreditación a la facultad se le vence en noviembre del 2014. Entonces, pues tenemos ya este año y el que viene, pero la verdad, pensando ya todo lo que estamos haciendo ahorita en el proceso de acreditación. A nosotros nos dejaron cinco recomendaciones muy puntuales. Y de estas cinco recomendaciones, pues las hemos cumplido al pie de la letra, que es precisamente el mecanismo de la transparencia y el número de alumnos al ingreso. Entonces, quizás a veces se haga muy exagerado por qué no admitir a alguien que no pasó, por qué no admitir a alguien que no hizo el examen. Bueno, porque es una recomendación específica que la verdad no tendríamos por qué tenerla como recomendación. Yo creo que es lo ideal, que de verdad entre quien tenga ese conocimiento y esa vocación para estar en una carrera tan compleja como es la de médico. El otro, ahí fueron dos recomendaciones, el número y la transparencia, que hasta ahorita, gracias a las autoridades de rectoría y autoridades de gobierno, nos han apoyado y ha sido así. La otra recomendación precisamente ha sido el campus de Tangancícuaro. Entonces, nosotros estamos y tendremos que hacer las gestiones para que ellos sean un campus aparte de nuestra facultad. Hemos estado ya yendo ahorita cada 15 días, estamos viendo que necesitan, que faltan y ojalá que esto pronto podamos tener, que no nada más tengan ellos la responsabilidad, sino también la planeación de lo que debe de ser. La otra recomendación fue la parte de formar el comité o la comisión que va ahora a revisar el programa de calidad. Entonces, estamos ya conformándolo nuevamente con la nueva administración para poder tenerlo. Hay algunos otros aspectos que ya hemos cumplido. Uno de ellos es la cafetería. Entonces, ya tenemos el área. Yo espero que pronto estemos ya inaugurando esta área y para que ya pueda ser utilizada el área de cómputo. Ya se está también trabajando, ya quedó el área como tal. Y bueno, también esperamos que en breve podamos cumplir con este proceso. Y nos falta que ya también llevamos avanzado el rediseño de la licenciatura, la actualización al programa. Y aquí tenemos dos circunstancias. En el 2014 tendremos que presentarle al CIFRUS todas las licenciaturas del área de la salud. Tenemos que cada cinco años se está reportando al CIFRUS nacional cómo vamos, si el programa sigue igual, si hay modificación. Entonces, en el 2014 nosotros tendremos que presentar esto y es parte también de lo que nos pide nuestro organismo acrédito. Si nos acaba de donar la Academia Mexicana de Cirugía el libro de Vesalio, que es un facsimil fiel del original que está en España, pues estamos trabajando también con la parte del ciberhospital tratando de que haya maniquís para que haya también tengamos otras competencias en otras áreas. Se trajo muy recientemente el de ruidos cardíacos y el de ginecobstetricia para que los alumnos pues estén yendo ahí a hacer sus prácticas. Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Orgullo Nicolaita. Esperamos contar con su presencia la próxima semana y recuerde que estamos en las redes sociales. En Facebook nos encuentra como TV Nicolaita al igual que en el canal de YouTube. Muchas gracias, soy Ricardo Páramo. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!